a quienes empiezan esta temporada. Pero no a las elegidas. Para entrar, para ingresar al campeonato, reinas del show 2. Ellas han sido elegidas por la producción. Pero el jurado calificador deberá esta noche decir quienes no pasan al campeonato. Quienes llegaron a la parte eliminatoria esta noche para que el Perú entero vibre, tenemos Versus de reinas que... Bueno. No diré nada más. No diré nada más. Me iré directamente a presentar. ¿Puedo verlo? Uy, mire. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es esto? La temporada pasada llegó... ...y de un solo caderazo sentenció a una de nuestras mejores competidoras. ¿Su edad? La verdad es que estamos acá hasta temblando. Porque creo que lo que se va a vivir hoy va a ser histórico en la historia de la televisión del Perú. Me han dicho que son intensas, pero como nadie. Todas... Todas... Todas se han peleado por los bailarines. Todas han dicho, ¿qué vestido le vas a hacer? Ya dime, ponme. Todas han preguntado, No, pero ¿con quién está bailando tal? Y... Y encima una de ellas dice, Mira, que le he vuelto a este aro. Pero al mío, a mi bailarín no me lo quitan. Y lo pidió. Y lo pidió. La otra ha venido y ha dicho, Ok, yo muy bien. Pero quiero que venga mi pareja y revise bien todo esto. Y ha revisado punto a punto el contrato. Para empezar, hablando de intensidades. Tiene 21 años, baila desde los 4. Solo duerme 3 horas porque entrena 21. Yo creo. Yo creo que entrena 21 horas. Señoras y señores, ya la hemos visto un poco. Pero... ¿Podemos mostrar quién empieza esta noche bailando y se enfrenta a otra para eliminarla hoy día? ¿De quién hablamos, señor director? A mí no me asusta nada ni nadie. Que no les confunda mi juventud. Experiencia es lo que me suena. Ya hice temblar esta pista. Y esta vez vengo a quedarme. Yo sé cómo me vengo preparando de hace años para esto. Y yo soy muy confiada con lo que yo puedo dar. La última vez que vine a retar, lo demostré. Y quiero que la hice temblar. Mi entrenamiento para esta competencia no es de horas. Viene desde hace muchísimos años. Sea quien sea que está a mi costado, esté quien esté, no me va a importar en verdad. No le temo a ninguna de la que pueda venir. He venido a dar de mí, no el 100, sino el 200% de esa pista de baile. Esa corona es mi vida. ¡No, no, 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 no! ¡Mírenla! ¡Gabriela Herrera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren esa cara! ¡Adelante! ¡Gabriela Herrera en el programa! ¡No! ¡No! Y ha dicho claramente, no crean que porque tengo 21 años no estoy dispuesta a entregarlo todo. Y vamos a dar la bienvenida con fuerte aplauso. ¡Ya está en la pista! ¡Bravo! ¡Buenas noches! Para aplajar un poquito este momento de suspenso, usted, señor, allí, en la música, usted que se ha bajado 38 kilos en un mes, ¿usted me puede poner algo para que Gaby haga su pase y yo poder verla? Lógico. ¡Música, señor director! ¡No! ¡Oiga, doctora! ¡Insisto! ¡Paso, ¿qué te parece? ¡Paso, ¿qué te parece? ¡No hagas eso! ¡No hagas eso, por favor! ¿Sólo para ti? ¡Sólo para ti! Yo le ruego a Gabriela, yo le ruego que solamente tenga usted conciencia de que nuestro jurado, no todos tienen 20 años, de que el doctor Rondón, que podría sufrir algo en este momento. Doctor, ¿cómo se ha quedado usted? Porque yo estaba acá, ¿qué es esto? Yo solo te voy a decir una cosa, Gisela, de mi vida. Si la insolencia y la lisura tienen una definición, se llama Gabriela R. ¡Alancio! ¡Insolencia y lisura! ¡Absoluta! ¿Sabe lo que quiere y tiene hambre? ¡Qué éxito! Y eso hay que reconocer. ¡Mírala! ¡Étel, por favor! Yo necesito que me digas qué opinas del ingreso de Gabriela, ¿qué te ha parecido? La verdad que conozco a Gabriela desde que ella era soñadora, participante con Emilio Jaime aquí y yo me siento un poco los nervios de ella, al ver su nombre, lo ha logado, Gabriela, es tu momento, es tu noche. ¡Gabriel Herrera, por fin! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué bueno! Por eso son los comentaristas. Ahora voy a ir después con Janet pero no, ahora mismo, Janet, ¿usted alguna vez, yo no, yo admito que no, yo admito que no, ¿alguna vez usted se pudo poner así, sin medias? ¿Por qué esta niña anda sin medias? Gisela, di la verdad, ¿cómo se nota que tú y yo vamos en las mismas? Yo estaba pensando, te lo juro por Dios, yo pensaba y decía moverse así en el escenario, caminar de esa manera sin medias, eso es un atentado. ¡No! La verdad es que sin medias, ¿ah? Hace mucho, pero mucho tiempo en la playa, en la playa, en la playa, yo ni en las cascadas me movía así en la playa, ni en las cascadas hacía esa vuelta. No, no, me había movido así pero es una bárbara. No, 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 porque yo me acuerdo cuando salí de la playa que me revolcaba en el mar. Yo salía, bueno, más o menos ajustando y caminaba un poquito apretándolo. Pero ella se desliza como una de las... Gabriela, por favor. ¿Cuántas horas has entrenado antes de pensar en entrar en el show? Porque... Bueno, yo entreno todas las mañanas tempranito, seis y media de la mañana así entrenando, pul, 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 aparte voy al baile. Pues hoy día para entrenar. ¿Pero te pones alguna inyección en el pompis o no? No, todavía no. ¿Me hago este tratamiento sí para mantenerme? Yo también lo hago. Pero no me inyecto todavía nada. Voy a pensarlo y... Cuando quieras algo le preguntas a él si en algún momento porque el señor Dávila conoce todo. No, si no tiene la señora también. No, no sea fresco. Por favor. No sea fresco. No sea fresco. Pero, pero, Gabriela, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Gisela, Armando, por la oportunidad tan grande que me están dando. Es la segunda vez que Gabriela ingresa al programa en este último mes. Y esta vez deberá bailar tan bien que elimine o ponga en zona de fuego a su competidora. El primer versus de esta noche que enfrenta Gabriela lo hará con alguien que es fuego puro. si Gabriela logra mandar a la zona de fuego a esta otra competidora yo les digo algo ¿qué hago? Algo se me ocurrirá. Me quito los zapatos. Ya está. No. Algo se me ocurrirá. No, porque la que viene no sabe lo que es Aldo. Pero antes permíteme decirle algo que es buenísimo Aldo y que quizá no esté enterado. yo sí el pozo de la tinca ya está en más de 8 millones de soles. Sí. 8 millones de soles que puede ser tuyos. Ya, ya mismo 8 millones de soles. ¿Sabías que ya son más de 130 ganadores del pozo millonario de tinca? Los números ganadores ¿dónde están? En tu vida pues. Solo tienes que jugártelos. No dejes de jugar tu tinca y mira los sorteos todos los miércoles y domingos a las 10 y 50 en puntito de la noche aquí en América. Juega la tinca 8 millones de soles. Son las 5. Anita se pone sus zapatillas talla 36 para correr 29K. Ya tiene 8 medallas en 13 maratones. Motiva a todos a correr menos a su novio de 24. Increíble. Anita tenía los números de una de las jugadas ganadoras de la tinca pero no se la jugó. Los números ganadores están en la vida de todos. Juégatela por los más de 8 millones de soles. Juega la tinca. Gabriela en tus cortos 21 años debes haber tenido una serie de retos. Tengo 20. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Tienes 20? Tengo 20 añitos. todavía tengo 20 añitos. No puede ser. Todos ustedes sátrapas me la van respetando. ¿20 años? Sí, 20 años. ¿Qué me dices? No parece, lo sé, pero tengo 20 añitos. ¿De veras? ¿Tienes enamorado? ¿Enamorado? Sí. No, espéralo. No, espéralo. Ay, no. A los 20 años ya estás decepcionado del amor. Tina, ¿te harías tener enamorado? No, no podría hacer lo que quiero hacer en la pista el día de hoy. Ah, pero no porque te hayan decepcionado. Bueno, también, ¿no? También. Qué barbaridad. ¿Quién no se puede confiar en el amor? Escuchen una cosa, hacia los 20 años ya le rompieron el corazón. Ya pues. ¿Qué nos queda? ¿Y tú te estás pidiendo quiero casarme, quiero casarme? Ya pues. Yo ya renuncié, me viste de blanco porque me da la gana y ya se ve. una de las participantes devuelve anillo, encima devuelve anillo, pero no importa. Ya está. Pero yo a Gabrielita le puse, ¿hace cuánto te he puesto el ojo? Hace cuatro años. Hace cuatro años. Yo dije, ¿cómo no pasareció antes si yo la ponía de vengadora? Claro. Ella podría ser mi hija, le llevo 18 años. Mírate, 20 años, Gabriela no quiere saber nada con el amor y viene dispuesta a mandar a la zona de fuego. ¿Adivinen a quién? A ver, a ver. ¿Quién podía ser? ¿Quién puede enfrentar a Gabriela Herrera en instantes? Está allí. ¡Uh! Creo que Gabriela ya se dio cuenta quién es. Nuestras concursantes no saben a quién se enfrentarán. ninguna de ellas. Creo que Gabriela ya sabe. Si yo estuviera en el cuerpo de Gabriela diría, ¡ay, mi madre! Porque la que viene no pierde. No sabe lo que es perder. Además, sabe lo que es trabajar en un campeonato para semana a semana ir directo y levantar la copa. Señoras y señores, Gabriela Herrera tiene como misión mandar a la zona de fuego a quien yo voy a presentar ahora o quizá la que viene es la que le dice a Gabriela a un lado van a que aquí estoy yo. ¿De quién estamos hablando? Señor director. Regresar a la pista para mí es luchar por esa corona. ¿Cómo? Fue el placer de un momento en mi vida poder agarrar esa copa y levantarla. ¡Es! ¡Es! ¡Ganó! En el 2017. ¡Wow! Yo no ensayo yo entreno seguir tu vocación es hacer lo que más te gusta pero seguir tu pasión es cumplir un sueño para mí este no es un concurso cualquiera es mi batalla para ser una reina del show ¡No! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Grecia! ¡Grecia! ¡Sánchez! ¡Grecia! 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 Levantó la copa en el 2017. ¡Grecia! ¡Vuelve a la pista! ¡Y ahora el aplauso fuerte para Diana Sánchez! ¡Que regresa a su pista! ¡Vuelve a Sanchez! ¡Y a denizarse Diana! ¡Necesito verla! ¡Por favor! ¡Define Diana! ¡No! 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 ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Tilsa! ¡Por favor! ¿Viste lo que hizo con la pierna? ¡Pim! ¡Pateó! ¡Huchada! ¡Este día! ¡Vamos! 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 ¡Pim! ¡Pistado! Pero yo no entiendo cómo Diana está así Yo no sé, Tilsa, cuando tú te vas a un viaje no es que te subes de peso yo voy por dos días Yo regreso con el exceso de equipaje no en la maleta sino en el cuerpo ¡Yo también! Yo siempre traigo exceso en el cuerpo Diana, tú estás recibiendo afuera no has subido un gramo estás planísima ¡Estás regia! Gracias, Gisela tú eres hermosa me ves así con los ojos de amor de mujer y a todos ustedes Tilsa, cada uno de los jurados la verdad es que sí he subido de peso porque desde que bajo sí, piso Lima me como todo pues todo lo que encuentre mi papá cocina desde el desayuno pero que se te va el pelo y se me va el pelo literal porque mi moño pesa más que yo te lo aseguro te lo aseguro Primera pregunta, Diana por ejemplo ¿por qué vienes con el moño ese tan clásico en ti? Bueno, siempre me he identificado por un peinados así y yo básicamente creo que me preocupo mucho en que mi performance o mi presentación salga bien a veces me olvido un poco de qué tan perfecta luzco sino que quiero sentirme segura con todo me gusta tener el cabello ordenado y limpio cuando estoy bailando y tengo mucho cabello entonces no uso extensiones no uso nada y tengo que poner todo mi cabello lo más seguro posible para bailar Muy diferente a tu contrincante esta noche quien viene con pelo suelto viene con el cabello absolutamente suelto no, pero tranquila Gisela porque te vamos sacando de uno a uno no, no pero está bueno porque así podemos compartir pues podemos compartir no, para nada para nada por favor pero lo que digo es que Gabriela le gusta compartir entonces cuando dicen hermana me olvidé de las extensiones acá tengo una señor productor por favor le ruego que pase la pastilla me estoy doblando no, no 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 Gisela entró y dijo y si yo quisiera pelo se lo saco a ella pero Gisela punto número uno para ver más iluminada no sé por supuesto claro pero punto número uno a mí ni me saludó ¿qué? ni me saludó punto número dos creo que no necesitas porque yo soy perfecta así como estoy a veces la fuerza está en el cabello o no doctor hay algunas que no saben manejarlo perdón lo que me encanta acá nos empezamos a sacar las extensiones entre las extensiones de pelo y las extensiones de pestañas acá yo me aloco yo me aloco yo me aloco yo me aloco no lo hagan solo queda Diana en la pista pero eso y eso yo también no tengo extensiones no, no, no perdón perdón me salió perdón 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 disculpe señora Gisela apágale el micrófono hola, hola apágale el micrófono apágale el micrófono ahora sí y por qué lo hago y por qué he pedido que apague el micrófono a todos porque si empezamos a hablar de lo que tiene Inga también lo tiene Mandinga así que no me quiero meter en problemas aquí todos somos naturales y regios a bailar y acá se miró vamos por el primer versus ahí está miren a Diana no ahora solo una ser elegida por el jurado para ingresar a la competencia la que no sea elegida pasa a línea de fuego primer versus de la noche versus de salsa además hay ocho damas ocho chicas ocho mujeres que esperan en sus camerinos sin saber contra quién le toca competir esta noche inicia el versus quién señor Adolfo Guilán Herrera inicia ¿por qué haces eso? ¿por qué? porque es que no pude porque como tiene 20 años entonces estoy impresionado nada si te han dicho que estás guapo muchas gracias tú estás hermosa no no en tu caso en lo que tú dices bueno pero yo el mío es un piropo real muchas gracias y Santi está bello todo está no le hemos guapo también y Ricardo sí sí lindos sí no también doctor Ricardo usted sabe guapo sería chachi sería chachi me acabo de poner mi ácido hialurónico solo para venir a tu programa por favor así que te pido que con cariño porque el Botox recién está poniendo se está colocando en la frente no 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 y un consejo hasta de un conejo si usted tiene una boda no se va a poder poner el ácido hialurónico el jueves si usted tiene la boda el sábado porque va a creer que la han estafado siempre 15 días antes así que ya saben todo lo que se han puesto acá hace 20 días que empiece el versus Adolfo Aguilar ha dicho que se inicia con Gabriela Herrera ambas tienen un solo bailarín Jorge Balcarcel Jorge Balcarcel se quedará solo con una de ellas adelante Jorge Balcarcel tomas los 5 segundos gracias a Plaza Bea 5 4 3 2 1 tiempo atención por favor a los comentaristas atención jurado miren esa parada de Gabriel Herrera Jorge Balcarcel casi sin respirar cuando me des la orden Gaby ¿lista? música señor director versus de salsa quien gana entra al campeonato para el medio en la sed me encontré yo con Jaimito le dije mira ven acá chicos ven a bailar como ves la malaga se ha vuelto bravo señores la malaga se ha vuelto bravo señores 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 ay nama 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 ¡Upa! ¡Eso! ¡Ya había ganado Jorge a volcarse! ¡El Yaneth no puede creer lo que está viendo! ¡Este le ha quedado con la boca abierta! ¿Qué ha sido esto? El nivel está altísimo. Ahora tendremos que elegir a la campeona de las campeonas. El nivel técnico y artístico está a tope. Estoy a la expectativa y se imaginarán que sumamente feliz de tan buen baile en nuestro país. Santi, ¿cómo lo viste esta primera entrega? Realmente, Gisela, el nivel ha subido de la temporada pasada a esta 10 pisos. Pero, ojo, también va a subir el nivel de exigencia de esta mesa. A partir de ahora, cualquier chica que pise esta pista nos tiene que hacer al jurado sacarnos un wow. Si no nos impacta, pasa el fuego. Ella lo sacó. Yo volteé a mirarlos a todos y, por ejemplo, descubrí a Janet así y Gisela con la boca abierta. ¿Qué te pareció, Janet? Impresionada. Gisela realmente ha hecho unos pasos que más de uno nos ha dejado con la boca, como tú decías, abierta. La hora que ha girado acá en la pista, ha puesto un pie de tal forma que estaba el empeine sobre la pista hacia abajo y giraba y giraba como un trompo. Pero si a mí me vean los pies. Señoras y señores, ha llegado el momento de ver bailar salsa. A Diana Sánchez. Lo hace con Jorge Balcarcel y toma sus cinco segundos. ¿Quién será la triunfadora de este versus? ¿Ciana Sánchez o Gabriel Herrera? Dos, uno. ¡Tiempo! ¿Lista? ¡Música, señor director! ¡Oh! 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 que gozamos todos. Baila, gozamos, venga, déjalo, baila, que ya salgo este juego, de los gozamos, chiquitos, suena lo bueno, dejan de, absurdo. Dale a tu cuerpo, dale a mi bella, maca, de la ni, por tu paladar, dale a mi bella, y gozamos, venga, dale a tu cuerpo, dale a mi bella, maca, de la ni, eh, 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 eh. Dale a tu cuerpo, pa' la ni, maca, de la ni, por tu paladar, dale a mi bella, maca, de la ni, eh, maca, de la ni, pa' la ni, maca, de la ni, ¡Viene todo el mundo con la pala, viene todo el mundo con la pala! ¡Echa! ¡Felicita! ¡Bravo! ¡No, no, no, no! Escuchen una cosa Lo primero que tengo El jurado va a hablar Pero yo tengo que hacer una pregunta Cuando me dijeron Macarena No es que Macarena era así Dale No, pero ¿en qué me quedé? ¿Quién? ¿Perdón? Esa es para nosotras que no sabemos bailar Claro ¿Quién? 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 ¿Qué le pareció? Un momentito Ricardo Rondón, tu comentario Yo primero quería decir algo Con respecto al jurado Que yo entiendo que las opiniones Obviamente son los encargados y los especialistas Tiene que ser equilibrada Tiene que ser, digamos, ponderada Pero creo que siempre hay que rescatar Y ensalzar lo bueno Yo acabo de ver en la pista Una batalla campal Absoluto Lo que acaba de hacer Primero Gabriela Fue excepcional Realmente esta chica va a meter en problemas A cada uno de los participantes De esta pista Y por supuesto lo de Diana Diana tiene clase Tiene estilo, la conoce Pero lo bueno, señores Se aplaude Así que acá va a sacar machispa Que esto Cuando el jurado dice Se va a poner bueno Eso está bien Pero va a estar peor O va a estar mejor Hay que aplaudir Lo que vemos el día de hoy en pantalla Y esto es excepcional Es el comentario hecho por Santi hace un momento Pero yo no lo rechazo, Santi Está bien Yo sí creo que a partir de hoy Voy a empezar a rechazar al señor Rondón Pero ahora sí yo quiero unirme A lo dicho por Rondón Pidiendo un fuerte aplauso para ambas Ponga el disco de aplausos Fuertes palmas Para ambas competidoras El jurado deberá elegir ahora Quien pasa Quien ingresa a la competencia Les doy unos segundos O ya la tienen ¿Ya pusieron? Perfecto Para Morela Petrosi Quien ingresa a la competencia Para ti, Morela Diana Sánchez Adolfo Aguilar Para ti Solamente quiero decir una cosa Estoy No conocía a Gabriela Estoy impactado Porque realmente Ha sido una bomba en el escenario Y la belleza de Diana Y la calidad de la clase en el escenario También dan mucho que hablar Son hermosas ambas en serio Pero tuviste que elegir a una Es correcto Y tú le pides A quien Que pase a la competencia A la cuenta de tres Dos Uno Voltea por favor, Alfon Gabriela Gabriela Herrera Y con corazón Van a empatar Wow, que vino el día Pero Tilsa Lozano Lo siento, Santi Tilsa Lozano A la cuenta de tres Dos Uno Voltea por favor Tu pizarra Tilsa Gabriela Adelante Oh Janet Para ti ¿Quién pasaba a la competencia? Para ti De ambas Para mí Debería pasar A la competencia Sin duda La verdad Porque la última cargada De una de ellas No la entendí muy bien Arrancó maravilloso Pero la última cargada Me dejó un poco En duda Creo que Gabriela Debería pasar Pero la última cargada De Diana Fue sensacional Porque da vuelta Y se queda tipo Honguito Y empieza a dar vuelta Cuando empieza A llevarla El bailarín Jorge Tipo Jorge Cuando la empieza a llevar Creo que no es un tema De Diana Me da la sensación Que es un tema Del coreógrafo A mí en lo personal No la entendí Y se la he visto cargada De Diana Sensacionales Pero ha estado Tan a la par Que he tenido que buscarle Un pequeño defecto A algo Para que la otra Me convenza Porque si no Sería imposible El comentario Los comentaristas Nos ayudan Un poco a saber también Cómo usted piensa De su casa ¿Qué es lo que dice? Santi Lesmes Para ti ¿Quién pasa Al campeonato? Reyido Por un lado Fuerza y carisma Por otro lado Clase y elegancia A mí hoy Me tiró más La clase Y la elegancia A la fuente 3, 2, 1 Diana Sánchez Hay un empate Oye Etel Me dicen Que tienes que Develar tú ¿Por qué El productor Hace esto? A ver Dice Porque no se han Portado bien Ustedes El viernes Y entonces Ahora El productor Dice Que América Hoy Se ponga De acuerdo Así lo castiga Yo voy a decir algo Ambas las he visto En la pista El desarrollo Diana es una campeona Gabriela Era una soñadora Y hoy es su noche Yo soy media chancona Y apuntado Y he estado mirando El 1, 2, 3, 5, 6, 7 Propio de la salsa Y ha sido impecable En las dos Entonces Es difícil Como decía Yanet Elegir a una Porque lo han hecho perfecto Han calzado en el ritmo En lo que pide la salsa Diana fue Más elegante Y tuvo garbo Pero a mi parecer Gabriela Es la que debería asegurar su paso ¿Qué dijo 1, 2, 3, 5, 6, 7 Gabriela Herrera Bienvenida a la competencia Bienvenida a la competencia Y se queda Diana Sánchez En zona de fuego Gracias A camerinos Gracias ¡Ay Dios mío! Es el momento De refrescarlos Venga Que bárbaro Lo que ha sido Este primer verso Si quiero decirles algo Si ustedes no ven Que en esta mesa Está Cristian Domínguez Quien también aparece Diariamente en América Hoy Es porque lo que viene es Puro fuego Puro fuego Pero ahora Como dije Es el momento de refrescarnos Piscola Nos invita a disfrutar De lo bueno Rico De lo bueno de la vida Y de lo bueno Bastante ¡Mmm! A disfrutar Pero sobre todo A compartir Porque siempre se disfruta Más si se comparte Y es que compartir Nos da Nos suma Nos une Me encanta Esta nueva Biscola en lata Está buenísima Si aún no la has probado Ya sabes que tienes Que pedir tu Biscola En lata En tu bodega favorita Y si por si acaso Estás en Lima También Si estás en Lima Llegan a la puerta De tu casa A través de www.agdelivery.p Me encanta Con delivery gratis Por supuesto Biscola Compartir Te refresca Gracias Biscola Bienvenido a disfrutar